¡Aplausos! Te vienen a usar la autoridad y habría... Y esto, si me pillan a mí, va a decir que no está a tirar a mi maquillaje. ¿Me había quedado en ella? ¡Un cartel, chico! ¡Ey, Juanjo, foto! ¡Lando blanco de un cartel! ¡No me está gustando ni un pelo, eh! ¡Ey, tranquilito, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo vio esa torpella?